Música ¡Talala! ¡Talala! Ahí sí, pero pasé que por esto nos tocó el músico tartamudo. ¿Vamos? ¿Cómo están? ¡Bien! Eso me gusta que hay ánimo, los chilenos somos de ánimo, si o no? ¡Sí! Les tengo solo una mala noticia, hoy día se acaban las vacaciones. ¡No! ¡Qué fome que se acaben las vacaciones, ¿no? Hoy día, mañana ustedes descansan para ir a trabajar. Así que no hay mañana, ¿sí o no? Pero levante la mano a los que quieren que sigan las vacaciones. Puta que le gusta el hueón a los chilenos, ¿ah? Pero porque los chilenos somos así, somos gozadores, ¿sí o no? Bueno, los chilenos somos los únicos capaces de ir a un funeral a contar chistes. ¿O no? ¿Te cuento un chiste de funeral? ¿Sí o no? Había un amigo mío que tenía a su señora con un pequeño problema, ella no podía llegar al clímax. ¿Se entiende? No podía llegar a... ¿Se entiende cuando estáis teniendo una relación? ¡Ah! Como, ¡Oh, I go to the sky! No podía la señora hacer eso. Entonces un amigo que le dio un consejo le dijo, Mira, tú siempre haces el amor de la misma forma. Sí, pero no pasa nada, mi señora no puede hacer nada. Pero haz lo siguiente. Solamente la dieta al pavo. ¿Cuál es esa? ¡Blu, blu, blu! ¡Blu, blu! Yo sé que es mi último día en un canal, muchas gracias. Dice, la dieta al pavo. ¿Pero cómo la dieta al pavo? Sí, vos tenés que atacar ahí abajo. ¡Blu, blu! Llegó a las 3 de la mañana. El compadre se metió, estaba todo oscuro en la pieza, se metió debajo de la cama, debajo de la frazada. Y empezó, ¡Blu, blu! No, si los niños no cachan esto, ¡Blu, blu! Estaba así a todo ritmo, cuando de repente sintió que lo tomaron del pelo. Y fue una satisfacción total. El compadre le dio sed, se fue a la cocina, y en la cocina estaba la señora y le dice, ¡Shh, calladito, que mi mamá está en la pieza nosotros! Ahora los chilenos somos más intrépidos que ellos, ¿sí o no? ¿Los chilenos somos ganadores ahora? ¡Sí! Sí, vos somos ganadores y somos aniñados. ¿Cachan a Gary Medel? Gary Medel es capaz de pegarle una pata en los hijos a un alemán de 2 metros 5. Así de hecho no somos. ¿Sí o no? El señor Boseyur fue capaz de irse de colo a la U, así de choro. Nosotros somos distintos a todos los seres humanos que hay en la tierra. Los chilenos somos capaces de hazañas mortales. ¿Sí o no? ¡Sí! Hubo un terremoto hace poco. ¡Perdón! La gente arrancó despavorida, un terremoto, las casas abajo. Y a la semana siguiente estábamos guayando en la fonda. Porque a nosotros no nos pasa nada, no nos mata un terremoto, nada. Nada, absolutamente nada nos detiene. ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Porque somos capaces? ¡Sí! ¿Somos superiores? ¡Sí! Y todos salen de aquí así, flau, sí, qué guayá, vamos. Ojalá que haya un frau y se les sacó la mierda, ¿qué pasa? Tranquilo, relájense. Sí nos pasa cosa porque tenemos nuestro propio estilo para hacer las cosas. Incluso para hacer cosas simples, sencillas, como fumar. ¿Quién tiene un cigarro? ¡Gachos! Se están demorando mucho. Mira, señorita, qué rico, mi amor. Qué bueno que usted le dé un buen ejemplo a su hija. Fumando. ¿No los trajo? No, ese es marihuana, señora. Cigarro, hierba, no, en serio, gracias. Ahí sí. Bien, dime aquí. Mira, la señora, un aplauso para ella. Y una mujer que dijo en su momento, dijo, oye, voy a ir a la tele, capaz que me pillan un cigarro. Fíjate bien, los chilenos tenemos estilo para fumar. Primero. Me estoy dando el lujo fumando en la tele. ¿Cómo fuman los fumadores de esquina? Levanten la mano a los que viven en una población. Ya, 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 que ya son todas veces uno, ya. Yo también trabajo para la ABC1. ABC1, ABC2, ABC3, ABC20. El fumador de esquina está así. Ah, no. Pero, ¿cómo fuma el fumador intelectual? Hay cachado que hay gente que se cree intelectual porque fuma, hermano. Y fuman así. ¿Cómo fuman así? ¿Y vos los saludáis? Hola. Oh. Ahora está el fumador nervioso. Hay cachado que tu papá o tus tíos, siempre tiene que haber uno en la familia que es nervioso para fumar. Cuando el cigarro está así. Pero también está el fumador empedernido. Ese cachado que fuma, aunque hayan 40 grados bajo cero, sale a la terraza a fumar. Abre la terraza, prende el cielo hasta aquí. Con la mano para afuera de la terraza. ¡Ah, papito! Papito y Paco Peje, ¿qué? A la media hora, el brazo congelado. También está el fumador fino. Voy a decir fino porque no puedo decir otra cosa. Pero ustedes ya cachan. El que es fino para fumar. Ojo, señoras, señoritas que están acá. Si tu pololo fuma cigarros clic, es terrible fino. No hay nada más fino que hacerle al cigarro clic. Y hay algunos que han perfeccionado la técnica con los dientes. Clic. Pero fuman en esta onda. Primero la postura. Y fuman en esta onda. Y hacen círculos. Porque ahí te mandan la medida. La medida de lo que van a fumar. Por favor. Apágalo, hijo. Ahorita, bienvenido a Chile, pe. Apágalo, apágalo, hijo. Apágalo, que si no quiero que fumí, apágalo. ¿De dónde sacan este público? Agradece que estamos en vivo, si no... A un amigo que viene de ahí, de... ¿De dónde viene usted? Eh, Mongolia, bien. Señores. Para todo tenemos estilo. Incluso, fíjense bien, para hacer algo tan normal como dirigir el tránsito, los chilenos tenemos estilo propio. ¿Sí o no? Fíjense. ¿Cómo dirigiría el tránsito un policía jamaiquino? Mira, poli... Bueno, ahí están recibiendo el sueldo. El policía jamaiquino, en esta onda, viene el auto... Papeles. ¿Cómo dirigiría el tránsito un policía boliviano? ¿Ustedes saben lo que es un boliviano? Perdón, amigos, perdón. Un boliviano es una mezcla entre gallegos y... Si hay algún boliviano acá... No, que hay un boliviano acá, que estoy gil. Si hay bolivianos en Chile, están en Viña. Están viendo las marejadas, sí. El boliviano... Qué lindo. El boliviano medio bajarán, entonces... Dije que el tránsito así. ¿Cómo dirigiría el tránsito un policía argentino? ¿Hay argentino acá? Párenme, párenme, párenme. Ahora nos dicen a los argentinos... ...ya irán a ser tan grandes como nosotros. ¿Cómo dirigiría el tránsito un policía argentino? ¿Viene el auto? ¿Viene el auto? Y ahora, con esto me gano el repudio de este país. ¿Cómo dirigiría el tránsito un policía? ¡Cileno! Pero díganlo ustedes, así yo no me meto en problema. ¿Cómo dirigiría el tránsito un policía? ¡Cileno! Mira, es un policía chileno, mira. Es tirpe. Ah, dirige el tránsito en esta onda. Primero, hay cachaco en la postura. En la carretera te esperan así. Como que tienen un... O sea... ¡Cállese, señora! Señora, vino él el choco, ¿cómo vienes aquí? ¡Cállese! El policía chileno se va a decir como si tuviera un péndulo en los testículos. Viene el auto. ¡Cállese! ¿En serio? Quiero decirle a los carabineros que es una broma. Que no se lo tomen a mal. Lo que pasa es que vivo en San Bernardi. De aquí a allá, 200 partes mínimas. Todos tenemos estilos. Pero ¿sabes qué? Yo vine a trabajar aquí con el lagarto. ¿Han visto el lagarto murdo? Ahora por aquí. Nota. Lo traigo el tío, se entiende. ¡Murdo! 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 ¿Dónde está el lagarto? ¡Murdo! 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 ¡No! 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 ¡Oh, sí, nena! ¡Cómo está el cabrón! ¡Eso! Por favor, chiquillos, quiero que le demos un gran aplauso a mi padre. Sobre todo a ti, nena. Adiós, gatita. ¿Cómo estás, chiquillos? ¡Oh, de tanto tiempo sin verlo! ¡Cuántas multas al CNTV sin verlo! ¡Ja, ja, ja! Si es que, hasta llegué a pensar que nunca me iban a volver a invitar a un festival después de Talca. ¡Ja, ja, ja! Porque, ¿les cuento una copucha? Se dice, en muchos pasillos de muchos canales, un rumor que anda sobre mí. Dicen que yo soy peligroso, man. ¿Y cuándo le he cagado yo? Hay gente que no tiene criterio. Me trajeron igual, afortunadamente. ¿Y sabes qué es lo más bacán? Estoy feliz. Estoy contento porque me pagaron muy bien. Y me pagaron, cacha. Con... Palta. Y vos, cacha y locara, que está la palta por mano. Si vean, yo le voy a decir una vez. Yo le voy a decir una cosa. ¿Ustedes han visto que siempre andan reclamando a algunas personas? Dicen, oye, Farca, a ese le gusta andar regalando la plata y anda mostrando...